sale bastante amigos bienvenidos a un nuevo video mas vamos a preparar hoy camarones en mole mira aqui tengo los camarones el camarón lo vamos a pelar y le vamos a sacar la tripita para hacerlos en mole les voy a mostrar ahorita como voy a preparar el mole ya esta preparado para la gente que dice como va a preparar el mole no lo voy a preparar yo es mole doña maria bueno pues vamos a pelarlos y a quitarles la arenita amor asi este lo vamos a dejar asi bueno amigos pues asi va a quedar el camarón este es un camarón que le voy a sacar la tripita dicen que con un tenedor es mas facil pero ya cuando uno es rustico pues asi ahi esta le vamos a dejar la colita ahi esta asi es como van a ir quedando los camarones para freirlos y luego los vamos a hacer en mole espero les guste la receta a mi me encantan este camarón este camarón el mole le encantaba mucho a mi mamá es una receta vieja ya bueno amigos para preparar los camarones el mole yo primeramente tengo que freir poquito mis camarones vamos a freirlos aquí en poquito aceite nada mas poquito no es mucho eh voy a traer la cucharita tengo que embarrar yo mi disco asi para que no se me peguen agua esa morena te vaya a quemar la sal traeme la sal porfa echale bastante la sal al gusto ahi esta que rico se ve lo vamos a sacar es que aqui voy a echarle el mole lo vamos a hacer en el disco para no mover el disco porque esta muy caliente se ven bonitos vean mi hijo se van poniendo ya asi estan ricos ahi va agarrando color ya bueno amigos el mole lo voy a disolver en agua en poquita agua vamos a a disolverlo en agua por lo regular el mole se disuelve en agua caliente o en caldo caliente pero como yo el camarón es muy fuerte yo lo voy a disolver en agua asi que no va a pasar nada porque el camarón tiene muy buen sabor y agarra el sabor rico ahi esta bueno pues yo dije que iba a hacerlo y ya lo pude hacer en lo caliente aqui ya desocupamos el disco porque el mole tiene que disolverse en agua caliente para que espese aqui se usa licuadora tambien para disolver el mole pero pues somos rusticos nos gusta batallar un poquito si no batallamos no tiene chiste la vida en esta vida hay que batallar un poquito pero hay que batallar van a quedar deliciosos sabrosos los camarones en mole para la gente que no los ha comido quedan muy ricos muy sabrosos ahora quieren ruidito en el disco es el sonido de la comida rica el sonidito ahora si amor traete los camarones ahora si viene lo bueno los camaroncitos ay que rico sabrosos vamos a comer vamos a comer en taquitos el camarón el mole traeme poquita agua amor nomas es para espérame espérame es por las orillas así es por las orillas amor pues así va quedando nuestro platillo camaroncitos en mole vamos a taquearlos mira nomas que rico se puede freír el camarón y luego echarlo el mole pero es con cabeza bueno pues ahí está mmm que rico muy sabroso no no pero están calientes no así tan bueno no yo le tengo respeto a lo caliente no a probar pero no si está calientito ¿cuál fue la primer comida que me invitaste? camarones al mole no ¿cuál? era un mole pero camarones y con la comida me quedé aquí ya ya no me fui comérselo así mmm 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 muy sabroso y así quedan nuestros taquitos de mole mira unos taquitos de mole bien ricos esta fruta ay 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 yo no le quito nada mmm que rico muy sabroso está recomendado pues amigos así quedó nuestro platillo de camarones al mole nos vemos en el próximo video que Dios me los bendiga a todos un abrazo de oso de pulpo de camarón de todo para todos amor despídete un saludo para todos y esperamos nos sigan apoyando siganle dando a la campanita sigan compartiendo suscribiéndose y compartiendo bendiciones para todos Dios me los bendiga un abrazo del mar al paladar